El día de hoy vamos a iniciar con una charla que les va a ayudar mucho a entender qué es lo que está pasando con nuestro país, con nuestro entorno y especialmente en las ciudades grandes o más cosmopolitas de nuestra República Mexicana. Es muy importante que veamos que nosotros pertenecemos a nuestro acto. Aquí podrán ver al secretario de salud, al director del todo, en que la aplicación de la tecnología ayude y que sirva para salvar vidas, para mejorar nuestros hábitos de salud y venir a enfermedades. Las aplicaciones digitales para la educación en salud en todo el planeta tuvieron un boom extraordinario. En el siglo XXI nos llegó a México a entrar en el paradigma de la teleeducación por medios digitales y obviamente uno de los puntos más importantes para lograr esto fue en el área de la salud. En el área de la salud se perfiló en dos vertientes, algo que se llama telesalud, ustedes llaman a un número, les contesto a un médico especialista y le dicen me pasa esto, siento esto, aquí me está pasando. El médico si puede interactuar con ustedes les va a pedir una foto, un video, que abran la boca, que le manden imágenes por cualquiera de las aplicaciones y podrá emitir un diagnóstico que les va a ayudar a superar ese momento, ese problema de salud. En telesalud también hay la prevención, médicos que hablan y por ejemplo hay personas que están muy tristes, están muy deprimidas, llaman a una línea de intervención en crisis y dicen pues yo me pasa esto, estoy muy mal, estoy muy triste, etc. Entonces los médicos empiezan a trabajar y a tratar de ayudar a las personas en un punto remoto, en un punto distante. El otra vertiente que es muy muy importante y es en la que todos ustedes, todos los genios de Talentland van a incursionar o han incursionado, se llama teleeducación, que es el motivo de nuestra charla el día de hoy. Este proceso de teleeducación inicialmente fue diseñado para todas las personas en las áreas de las ciencias de la salud. Los médicos, odontólogos, psicólogos, enfermeras, veterinarios, biólogos, biotecnólogos y son 23 especialidades en el área de la salud en las que fue diseñada la teleeducación, pero en los últimos seis meses el fenómeno en nuestro entorno, en nuestro país y en el estado de Jalisco cambió hacia el público en general. ¿Por qué cambió esto? ¿Por qué se imaginan? Alguien podrá estar viendo. ¿Cómo fue? Bueno, pues el COVID-19 tuvo un lado benéfico para la teleeducación. A partir de enero del 2020, los organismos mundiales generaron una alerta que dice hay un nuevo virus muy contagioso y muy letal en China. Este virus corrió rapidísimo. Dicen que corre más rápido que los rumores y yo creo que sí. Y empezó a contagiar a los países cercanos a China, Japón, a Corea, a Vietnam. Y entonces todos los sistemas de salud de esa región empezaron a hacer un proceso de reconversión en su infraestructura humana y física para atender a estos pacientes, para prevenir los contagios, para evitar que se diseminara en otras ciudades. Ustedes recordarán un hospital que los chinos construyeron en una semana. Lo armaron inmediatamente y tenía capacidad para atender a dos mil personas en en la ciudad donde inició el problemita. Pero este fenómeno dio algo muy importante, que empoderó a toda la población, no solo a los personales de salud, a los sanitarios, empoderó a toda la población para que elevaran sus conocimientos en medicina, en salud, en epidemiología, en prevención. Sabían las estructuras del virus, cómo es, cómo llega, cómo se puede prevenir, a quiénes mata y cuáles serían las personas de riesgo para eso. ¿Qué fue lo que generó este virus? Bueno, pues generó millones de millones de mensajes por hora en todo el planeta relacionados con este bicho, con el COVID-19 o SARS-CoV-2. ¡Qué maravilla que de un fenómeno tan negativo, de un virus tan mortal, toda la población del planeta elevara sus niveles de educación! Eso es talentland, masificar la ciencia y hacerla de utilidad para todos. Hoy, cinco meses después de esta tragedia, hemos visto que en nuestro país ya rebasamos los 46 mil personas que han fallecido, tenemos cientos de miles de personas infectadas, realmente no sabemos en México cuántas personas están infectadas con certeza y sin embargo todas las personas como ustedes están haciendo su mejor esfuerzo para la protección, la sana distancia, el confinamiento, el uso de los cubrebocas y sobre todo la prevención de nuevos casos en adultos mayores, en los ancianos que son las mayores víctimas de este bicho. Bueno, los principales efectos de la teleeducación en salud en estos últimos cinco meses, bueno, los congresos médicos dejaron de ser físicos y se transformaron en virtuales. Las clases en las universidades dejaron de ser físicas y se transformaron en virtuales. Los negocios ya habían tenido home office, pero tuvieron que expandirlo en prácticamente todas las ramas de la economía y todas las grandes empresas, las medianas y las pequeñas, empezaron a incursionar en estos nuevos paradigmas de la comunicación. Los medios digitales, aquí están algunos de los más importantes, que ayer, el día de ayer tuvieron que declarar ante el Congreso de Estados Unidos por qué subieron tanto sus ganancias, por qué subieron tanto sus acciones, por qué se hicieron archi y recontra multimillonarios en estos cinco meses. Y bueno, fue porque ofertaron sus servicios, vendieron sus tiempos de plataformas, generalizaron las aplicaciones y entonces las grandes empresas y las grandes pequeñas y medianas empezaron a usarlos. Y bueno, por usarlos había que pagar unos dineritos. Entonces el boom de la bolsa fueron todas estas empresas digitales que hacen que la información de salud llegue más rápido, de manera más eficiente y que ustedes al alcance de su teléfono celular o de su ordenador puedan tener la información más rápida y veraz. Dice Bill Gates, una gente muy conocida por todos ustedes, que fue de los pioneros de la teleeducación y también de la telemedicina. Su fundación patrocina varios miles de millones de dólares para mejorar la salud del planeta en países más pobres, en vacunas, en aplicaciones. Pero dice Bill Gates que el virus social es más letal que el biológico. Entonces, una forma de hacer que este virus social no nos contamine, no nos dé depresión por el confinamiento, no tengamos un duelo no resuelto cuando perdemos un familiar por esta pandemia. Pues los medios digitales están ayudando y están sobrellevando de una manera muy eficiente la teleeducación. La Secretaría de Salud en Jalisco tiene a su cargo muchísimas personas en el proceso de educación. Tenemos a los estudiantes de las carreras de la salud, tenemos a los médicos internos. Todos los profesionistas que están en su fase de servicio social a la comunidad en las áreas de la salud vienen con nosotros. Enfermeras, médicos, nutriólogas, odontólogos. Todas las rehabilitaciones y terapias físicas están con nosotros bajo nuestra responsabilidad. Y además los médicos residentes que están formándose en especialidades, en 57 diferentes especialidades en los hospitales y en los institutos del estado de Jalisco. Este programa de teleeducación en salud tiene un acrónimo que dice TICS y dice Tecnologías de Investigación de la Información y de la Comunicación en Salud. Este programa se inició en diciembre del 2018 con el cambio de gobierno en el estado de Jalisco. Entra el ingeniero Enrique Alfaro como gobernador y una de sus promesas de campaña fue hacer que los jóvenes tuvieran las plataformas, que tuvieran un mayor contenido científico y educacional para la salud. Inicialmente lo diseñamos para médicos internos, médicos en servicio social de todas las carreras y los médicos residentes. Pero a partir de enero todas las áreas de la ciencia, todas las programas que están en las áreas humanísticas, filosóficas, básicas, matemáticas, están entrando a nuestra plataforma para obtener acceso a cursos, a información científica, áreas de formación y áreas de prevención. Este programa TICS que fue creado en la reciente administración consta de 11 páginas o pestañas, como les dicen ustedes, que están en concordancia con los objetivos del desarrollo sostenible de las Naciones Unidas. Nosotros, Salud, pertenecemos al objetivo número 3, pero estamos enlazados con los otros 17 objetivos. El mayor problema de la salud en el mundo es, indudablemente, la pobreza, el hambre, la contaminación, los climas que no son favorables para el desarrollo humano, ciudades que cada vez se complican más en sus infraestructuras. En fin, todos estos objetivos fueron plasmados en esta página de la Secretaría para que tengamos acceso a la investigación, a las aplicaciones digitales en salud que ustedes usan tanto, protocolos de investigación, a blockchain. Tenemos antecedentes de la Secretaría de Históricos a los Días Mundiales de Salud, que son unas estrategias para recordarle a la población que está pasando. El día primero al 7 de agosto va a ser la Semana Mundial de la Lactancia Materna. Ya no solo son días, ahora también pueden ser semanas. Como la lactancia materna es la intervención que más vida salva en todo el planeta, que no tiene un costo, que acerca más al bebé a la mamá, que da los mejores anticuerpos, entonces es una Semana Mundial de Lactancia Materna. Entre paréntesis, las mamás que están afectadas por COVID-19, si se ponen un cubrebocas, si usan sus geles y protegen a su bebé, pueden amamantar. Este bicho no pasa en la leche materna. Es uno de los grandes avances y descubrimientos de la maravilla del líquido que es la leche materna. También tenemos datos en salud, las cifras oficiales del gobierno federal, del gobierno estatal. Tenemos bibliotecas online, tenemos noticias de salud. Nos pueden contactar para cualquier tema que quieran consultar a profundidad o que requieran mayor información, pues estamos para servirles. Esta es la plataforma, aquí abajo están viendo cómo accesar, y están las pestañas que estábamos viendo, la investigación, las indicaciones, los protocolos, las noticias y cómo tener contacto con nosotros. Este es el logo de la Secretaría de Salud del gobierno de Jalisco, y pertenecemos a un proceso que se llama Enseñanza e Investigación, con el objetivo de que personas como ustedes en Panel Land desarrollen aplicaciones, desarrollen software, desarrollen todas las novedades que podamos hacer para prevenir y curar enfermedades. En nuestra página tenemos oportunidades para tener cursos de actualización en todas las ciencias de la salud. Son abiertos, son a todas las personas, les van a pedir ciertas cosas de seguridad, como un nombre y un correo electrónico, para evitar eso de los hackers y otras cosas que ustedes conocen. Entonces, podemos hacer que se establezcan convenios con las instituciones para ustedes, mejoramos la calidad del aprendizaje, aumentamos el conocimiento en los profesionales de la salud y en los humanitarios, proveemos herramientas para la actualización y de acceso fácil y gratuito. Y oportunidades para la actualización y oportunidades para la actualización y oportunidades internacionales e internacionales. ¿Cuáles son las oportunidades que tenemos de actualización? Bueno, estamos viendo la revista más antigua de medicina del mundo. Después de la revista china de medicina, los chinos son 1.800 millones de chinos, entonces el mayor número de médicos, de enfermeras y de personal de salud del planeta son los chinos. Los chinos tienen su revista en chino para ellos, esa es la revista más leída en el mundo, la de los chinos. Pero en el resto del planeta, esta revista que tenemos acceso y en todo lo que es el área de COVID es gratuita, pueden entrar y estar actualizándose en la información, en los tratamientos, en la prevención, en la epidemiología, cómo los médicos americanos protestan a su presidente que es un poco salvaje, bueno, no salvaje, es un poco diferente, insensible, y cómo los médicos hacen que el señor pues tenga reflexiones y que mejore. También en esta misma plataforma vamos a ver organismos internacionales, como el Massachusetts Challenge Boston, es una organización que ayuda a fortalecer los programas de intercambio, a fortalecer infraestructuras, a los talentos, los ayuda a llegar y conseguir sus objetivos. Está también Harvard Health Care, que también es algo muy parecido al Math Challenge, y tiene también el objeto de ayudar, de redoblar los esfuerzos, de financiar aplicaciones digitales en salud y crear nuevos programas para beneficio de la colectividad en todo el mundo. El programa de educación médica continua de Harvard, de la Universidad de Harvard, tenemos un Harvard Master Care en salud, cualquier persona que tenga una licenciatura puede desarrollar esta maestría. Hay otro programa de liderazgo para médicos, también puede ser en otras áreas. Y el Instituto de Tecnología de Massachusetts, el MIT, también tiene oferta, cursos desde el 2018, para todas las personas y talentos internacionales, aunque no sean de las, las áreas de la fecha, libros, pueden hacer aplicaciones para descargar, pueden entrar a todos sus cursos gratuitos, nada más por el hecho de ser mexicanos y decir, estoy haciendo un proceso de investigación, estoy haciendo un proceso de formación, quiero incursionar en esto, en aquello. Los catalanes son muy amables y han hecho que sus infraestructuras puedan llegar a otras latitudes y a otras universidades o personas. Esto es nada más un pedacito de una pestaña que se llama oportunidades de actualización. La página es enorme, es grandísima y tardaríamos 4 o 5 horas en revisarla de una por una. En nuestra página tenemos nuestro propio medio de divulgación, se llama la Revista de Salud Jalisco. Es una revista que hace publicaciones científicas en salud, no solo para médicos, no solo para personal de salud, para la población en general, pero sí pide que sean temas relacionados con la salud. Si quieren publicar sus investigaciones en una revista indexada, que sea válida para CONACYD, para los programas nacionales de posgrado de calidad del CONACYD, pues mándenos sus proyectos, los evaluamos y tienen muchas probabilidades de que se vayan a publicar en nuestro medio de divulgación, que es la Revista de Salud Jalisco. Tiene 7 años esta revista, es una iniciativa. De los 32 estados de la República, solo 7 tienen su propia revista de divulgación y Jalisco es uno de ellos que está mostrando el liderazgo y está mostrando todo el talento que tenemos en nuestros jóvenes, en nuestro estado y en otras latitudes del país. Tenemos también material disponible, todas las publicaciones sobre COVID-19 gratuitas de todas las revistas del mundo. Ustedes dan un clic aquí y van a aparecer 50 revistas internacionales y 20 nacionales. Todos los artículos relacionados con COVID, por ponerles un ejemplo, los van a poder descargar de manera gratuita. También podrán descargar todas las normas oficiales mexicanas en salud. Todo está normado. Algunas se cumplen, otras no se cumplen en su totalidad y otras de plano, pues, no se aplican, pero todas están reglamentadas y tienen un fundamento legal en nuestro marco social de convivencia. También hay una campaña en la que van a poder descargar libros para protocolos de investigación. Esta es una guía de protocolos de investigación, donde van a tener información de cómo hacerlos, cómo mandarlos, un manual para la investigación, un libro de historia de la Secretaría de Salud en Jalisco, 75 años de servicio, y los procesos para la educación que les van a servir para ir adelante. Las universidades del Estado de Jalisco producen varios, varios artículos al año en revistas internacionales y en revistas nacionales. Tenemos esta pestañita que dice investigación en salud y aparecen las instituciones, salud, IMSS, ISTE y las universidades. ¿Sí? Entonces ustedes dan un clic y pueden ver cuántas publicaciones por universidad hay, los investigadores, cuáles son los temas que más se publican. La que más publica en Jalisco es la Universidad de Guadalajara, tiene 2.000 referencias internacionales en las bases científicas duras y tiene más de 5.000 en las bases científicas blandas. La Secretaría de Salud también podemos ver cómo están accesando a esta página. Nos quedan dos minutitos y ya casi terminamos. Espero que veamos ahora lo de los Días Mundiales de la Salud. Les decía que del 1 al 7 de agosto es la Semana Mundial de la Lactancia Materna. El día 20 y 30 de septiembre, el 29 puede ser, es el Día Mundial del Corazón. El ataque al corazón es la primera causa de muerte en el mundo, en México y en Jalisco. Los infartos agudos al miocardio se llevan a la mitad de los mexicanos que fallecen cada año por obesidad, por estrés, por diabetes, por alcohol, por tabaco, por drogas ilegales que producen vasoconstricción del corazón como cocaína, crack, etc. Entonces hay un Día Mundial del Corazón, aquí pueden ver. Tenemos también Días Mundiales con videos educacionales. Este es, por ejemplo, el Día Mundial de los Prematuros. Uno de cada 10 mexicanos que nace tiene esta característica de haber sido clamatoso. Señoritas, señores, como decía un expresidente de la República, muchas gracias por haber prestado su atención a estos 25 minutos. Recuerden que Vida Saludable es el motor del progreso humano. Sin salud, por más esfuerzos que queramos hacer, no vamos a lograr nuestros objetivos. Les agradecemos a nombre de la Secretaría de Salud, del Gobierno del Estado, a Talent Land, a todo su equipo de colaboradores el tiempo que nos dieron para invitarlos a usar nuestras plataformas.